Se puso en marcha la 70ª Expo Otoño, que seguramente va a tener un gran desarrollo este fin de semana. Bueno, ha sido una semana muy especial, muy contento por cómo se desarrolló todo. Desde el 51 concurso de novillos terminados, vaquillonas terminadas y el segundo de tardero, se desarrolló con normalidad y unas ventas muy exitosas. Durante la semana tuvimos una serie de jornadas técnicas, conjuntamente con la Universidad de Río Cuarto, la Facultad de Agronomía Veterinaria y el INTA, sobre la temática de ganadería más que todo. Ayer jueves hubo una jornada de ganadería regenerativa a cargo de OVIS 21, y bueno, hoy terminando de desarrollarse la octava jornada ovina, que exitosamente con unos 300 participantes asistentes. Mañana sigue el habitual remate de porcinos, que es el origen de la exposición de otoño, sus 70 remates de reproductores porcinos. Hay una jornada más de charlas sobre empresa agropecuaria familiar, a las 10 de la mañana, y las actividades de ecuestra y de equino durante el sábado y domingo. Además del paseo ferial, y bueno, por supuesto, el almuerzo de la familia el domingo, el mediodía. ¿Cuánto sirve esto para el pequeño productor, para quien está capacitándose de venir a las charlas, instruirse, digo, qué buena herramienta, y bueno, qué puertas a futuro pueden abrirse, ¿no? No, sí, es muy importante que el INTA y la universidad muestran en lo que están trabajando, y a través de la rural, sus productores, sus socios y sus allegados lleguen a conocer lo que están haciendo y a aprender las nuevas técnicas de producción en cualquiera de las especies que se trate. Por último, lo charlamos hace un rato, muchos chicos jóvenes de la zona, de colegios, no solo quienes están en la universidad, sino buscando la posibilidad de seguir aprendiendo. Bueno, eso es lo que es muy importante, sobre todo en las jornadas bovinas, donde una producción que todavía no está muy culturalizada en el productor agropecuario, tenemos aproximadamente unas 15 escuelas técnicas de la región sur de la provincia, de los pueblos que rodean el río Cuarto, donde se está empezando a involucrar en la actividad bovina, sea en la producción de leche o en la de carne, y bueno, es importantísimo, porque es una forma de que los nuevos, que los jóvenes empiecen a conocer esta producción y que se lleve de ahora más en adelante a nivel previario. ¡Gracias!